Este jueves el Pleno del Senado eligió como Juan Luis González Alcántara Carrancá con nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sustitución de José Ramón Cosío. Alcántara Carrancá nació en la Ciudad de México el 19 de agosto de 1949, es doctor en Derecho, con mención honorífica, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con los grados académicos de Magistri y Naribus por The Fletcher's School of Law and Diplomacy, máster en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona y es especialista en finanzas públicas. Fungió como presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México. También ha escrito varios libros como Derecho de las Personas Arrendadoras y Arrendarias, Responsabilidad Civil de los Médicos, Pedagogía y Enseñanza del Derecho. Alcántara Carrancá fue elegido como nuevo ministro, esto luego de que la primera ronda en el Senado resultara fallida por falta de votos. Tras ser elegido como el sustituto de José Ramón Cosío, Alcántara Carrancá rindió protesta. ¡Suscríbete al canal!